Nos van a bombardear, ni más ni menos que, con más de 8 millones de spots, en el caso de televisión, en el conglomerado, solo en pre-campaña, en el conglomerado, o sea, si usted va escuchando radio, va a prender su televisión, van a ser 16 millones de spots. Entonces, ¡qué problema, eh! Pero por primera vez el presidente de la República puso tres candidatos. Tiene tres candidatos López Obrador, Claudia, que por supuesto es, ¿cómo decía Juan Antonio, no? La oficial. Es ella, la forma en la que al inicio habló tanto de Xochitl hasta que se la creyeron y dijeron, pues es ella porque está en la agenda. Y efectivamente, lo decía la doctora Michel, cuando deja de hablar de ella el presidente, para abajo. El PRD del 88, del 91, que fue la primera elección a la que va, era raza. Tú veías las concentraciones y olía a pueblo. Ya no. No, ya después olía a Chanel No. 3. Esa es la verdad. O sea, hubo una transformación bastante... Eso es lo que está ocurriendo con Morena. Y ahora le están apostando a que Fosfo Fosfo va a ser el presidente de la República. Lástima, Margarito. No va a ser así. ¿Por qué? Porque ellos van a un sector que es muy importante, que es el sector de los jóvenes. Ahí sí llegan, ahí sí pegan. Y ese sector está muy peleado por las otras dos tendencias políticas. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Panorama 360. Un programa donde intercambiamos puntos de vista, debatimos ideas y sobre todo analizamos y reflexionamos con cuatro grandes periodistas la coyuntura y los temas que suceden en el día a día para aquí intercambiar opiniones y reflexionarlos. Me da mucho gusto saludar como cada semana. Empiezo contigo. Michelle Onofre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, también es un placer para mí estar con ustedes. Héctor Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sam? Buenas noches. Michelle, Pedro, Juan, auditorio, audiencia. Bien, contento de estar acá nuevamente para platicar de los temas de la Agenda Nacional. Perfecto. Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, sobre todo por la respuesta que está teniendo el programa. Realmente gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos porque realmente estamos creciendo. Por eso, porque estamos diciendo las cosas que no se dicen en los medios tradicionales y eso es lo que hay que hacer, eso es periodismo. Claro, es correcto. Pedro, ¿cómo estás? Qué tal, muchas gracias por estar en esta mesa y por supuesto agradecido por la compañía de quienes hoy están participando. Muchas gracias a quienes nos escuchan, nos hacen ver, nos hacen el favor de vernos y también de compartir, por supuesto, la invitación hasta que lo sigan haciendo. Claro, claro que sí. Y bueno, empezamos y vamos de lleno al tema. Hace varias semanas, meses, puede ir usted a YouTube y ver hacia abajo cuando discutíamos en esta mesa la irrupción de Xochitl, las posibilidades de Claudia. Y bueno, hoy son una absoluta realidad. En algún momento se discutía también la posibilidad de Samuel García, que en ese momento todavía era gobernador, pero hoy hemos llegado a este presente donde formalmente han iniciado las precampañas para la presidencia de la República. Y vemos a una Claudia Sheinbaum que ha salido en unidad, vemos a una Xochitl Galvez que se comenta que se está desinflando y vemos a un Samuel García que también viene a proponer una irrupción. Yo empezaría preguntándote, Michelle, ¿las encuestas que hoy vemos donde señalan a Claudia arriba o incluso dos puntos ya son contundentes? Por más de dos dígitos, ¿no? Son las que aparecen en el caso moral. Yo creo que falta muchísimo. Las más castigadas le dan por lo menos 14 puntos, pero creo que hay un factor muy interesante que se ha dado ya con la participación de Samuel García, que se ha hablado mucho acerca del Movimiento Ciudadano. Se tardó, se tardó, pero al final deciden que se suba. A mí me parece que Samuel García es un perfil interesante, es una persona joven y que podría tener una trayectoria política importante. Recordemos que él es senador con licencia, después se va a competir por el gobierno de Nuevo León, gana. Y la forma de hacer campañas también está generando modificaciones en lo que tendríamos que estar viendo, con una mayor frescura, llegándole a otros sectores. Así que sí me parece que no es algo que sea benéfico para Xochitl Galvez, por algo el Frente estaba implorando que Movimiento Ciudadano se fuera con ellos, no es así. Y creo que vamos a ver pre-campañas con muchos problemas. Primero en cuanto a los recursos, porque hablar de topes de 85 millones de pesos para cada uno de los competidores es muy amplio, ¿no? En un país en donde tendríamos otras necesidades. Y creo que también va a jugar un papel importante el tema de radio y televisión. Dice la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el espectro radioeléctrico es del Estado mexicano, ¿no? Y por eso se tiene entonces que repartir. Pero ahí, ¿qué cosa? Estaba viendo las estadísticas. Las estadísticas van a ser, y preparémonos, preparémonos este asunto que ha estado criticando constantemente Héctor Raúl, nos van a bombardear ni más ni menos que con más de 8 millones de spots, en el caso de televisión, en el conglomerado, solo en pre-campaña, en el conglomerado. O sea, si usted va escuchando radio, va a prender su televisión, van a ser 16 millones de spots. Entonces, qué problema, ¿eh? Si esto nos vamos a lo que comentaba yo la semana pasada, caso Morelos, que no estamos tan interesados en la política. Pero no podría ser una exigencia, ver creatividad y nuevas propuestas. Pero imagínate ver lo mismo, ¿no? La industria de radio y televisión se queja porque justamente, además de aburridos, planos, parcos repetitivos. Además, por ejemplo, en las alianzas le toca a Xochitl Garbis, por ejemplo, los spots del PRI, del PAN y del PRD. En el caso de Claudia, que son los que más vamos a ver, va a ser Morena, PT, Verde Coloquista. Y, bueno, estos tres o seis partidos distribuidos en dos candidatas, lo que va a pasar es, ya lo empezamos a ver. Yo no sé si le han prendido la radio últimamente. Ya han escuchado dos spots seguidos igualitos. Entonces, es algo que, además, deberían de ponerle creatividad en, por lo menos, cada instituto político, hacer su propio mensaje para que no se escuche tan plana la producción. Les afecta muchísimo a la producción de los medios de comunicación, de radio y televisión, por supuesto, que enfada a la audiencia y enfada a los televidentes. Claro. ¿Tú compartes la irrupción de Samuel García? ¿Crees que pueda desplazar incluso a Xochitl? Sí, pero, además, yo quiero iniciar con un comentario. No sé si en épocas anteriores, ustedes que tienen más experiencia, haya ocurrido algo así, pero por primera vez el presidente de la República puso tres candidatos. Tiene tres candidatos López Obrador. Claudia, que, por supuesto, es, ¿cómo decía Juan Antonio, no? La oficial. Es ella. La forma en la que al inicio habló tanto de Xochitl hasta que se la creyeron y dijeron, pues, es ella, porque está en la agenda. Y, efectivamente, lo decía la doctora Michel, cuando deja de hablar de ir al presidente, para abajo. Entonces, si lo vemos como estrategia, me parece que el presidente la impuso. Les dijo, oigan, y cuando estaba este debate, no debate, pláticas entre que si Marcelo, que si MSC se sumaba o no al frente, y Samuel también con la posibilidad, el presidente dijo, me gustaría que fuera Samuel, ¿no? Sí, sí. Y es Samuel. Entonces, el presidente no pierde. Y eso es admirable desde mi punto de vista como político, ¿no? Como estrategia, más allá de simpatías, fobias. Y eso creo que nadie en esta mesa y en ningún espacio le puede regatear al presidente, ¿no? Lo grande estrategia que es. Eso creo que, y quien lo haga, me parece que se va quedando en el camino. ¿La exigidez, Juan Antonio? ¿La exigidez la puso el presidente? Sí, sin querer, ¿eh? Sin querer la puso. Porque le cerró la puerta, porque la popularizó. ¿No fue parte del plan? ¿Qué es un poco lo que decía? En esta mente maestra. Que en la ciudad, entiendo, tenía muchísimas posibilidades de ganar. Sí, sí. Yo ya no. La encuesta, o sea, la encuesta que hoy se publica, habla de que en la Ciudad de México, si Claudia lleva 14 puntos, Clara Brugada lleva más, ¿eh? Clara Brugada está como a 25 puntos. Y la oposición con el tema se está, se está, este... Se está fracturando. Se está rompiendo, se está fracturando. Y eso pasa a los casos. La última encuesta la publica El Economista y le da algo así como de veintitantos puntos por encima de Xochitl Galvez. Yo diría, hay mucho tiempo por delante. Yo creo que sí puede remontar Xochitl Galvez. Y yo me voy a tomar mi turno, voy a decir algo que me parece que lo que, como la forma en que arrancaron sus campañas es el destino que van a seguir. Es un montón de muestras. El presidente de la República, el hoy presidente de la República, arrancó su campaña en Metlatónoc hace seis años. Ese es el municipio más pobre del país, un municipio en la alta montaña del estado de Guerrero. Ahí dijo que iba a arrancar porque quería estar al lado de los pobres. El significado de la campaña era esta. Primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Hoy, esta candidata arranca en el Voltaire Center, no sé si lo conocen. Fue en Veracruz, ¿no? Es el más pedorro que hay en toda la República. Me parece que es uno de los mejores centros de convenciones que hay en este país. Una mega plaza preciosa que hay ahí. Por supuesto que hay una transformación en ese partido político. Lo vimos en el PRD. El PRD del 88 al PRD del 97, del 2000. Más claramente del 2000. El PRD del 88, del 91, que fue la primera elección a la que va, era raza. Tú veías las concentraciones y olía a pueblo. Ya no. No, ya después olía a Chanel No. 3. Esa es la verdad. O sea, hubo una transformación bastante... Eso es lo que está ocurriendo con Morena. Pero teniendo el PRD contado que en Cuernavaca, cuando surgió el PAN, llevaban sus sillitas blancas y las ponían, y luego el PAN en que se convirtió cuando llegó al poder. Es algo como... Bueno, pero este es el inicio de pre-campaña. Habrá que ver en mi campaña. Ahora. Que este es pre-campa. Aguas con Xochitl. Xochitl arranca en un punto en el que le duele al presidente. En Guerrero, ¿no? En Guerrero. En... El inicio de la devastación. Si hay algo que van a mostrarle a la República es la forma ineficiente en la que se está operando. Esa es la ruta. Y sigue operando el gobierno federal en el caso del huracán Otis. Yo creo que... ¿Le alcanza a Xochitl con esa estrategia? No creo. Por el momento, no. Por el momento, las líneas... Lo que indican las opiniones del electorado es que no le va a alcanzar. Yo creo que le va a tratar de meter todo para repuntar, por lo menos... Y menos por eso la llegada de Samuel. Claro, le compite directo. Y el discurso de Xochitl es que la candidata oficial llegó a su tope y que ya no va a avanzar. También está en veremos. Yo creo que va a depender mucho de la genialidad con la que actúen en estas campañas. Yo creo que la campaña de Samuel, por muy fresca que se escuche, por muy pro de avanzada y lo que sea, la verdad es que va a ser una campaña testimonial que no va a pasar de entre el 12, 13, 15% a lo más. Posiblemente incluso de China, porque además trae unos problemones en el Estado que tendrá que resolverlos primero y que ojalá y no distraigan... Incluso al interino, ¿no? Bueno, la distrajo un año antes y también dejó la ciudad de cabeza. Y eso, los números siguen altos, ¿no? Samuel García también dijo que cuando fue gobernador empezó muy abajo, ¿no? Viene como de esa misma narrativa de... Pues empezó muy abajo. Y le ganó Morena. Porque él podría seguir abajo. Si no es por Marianita, él seguiría abajo. Y los tenis de Marianita, sí, son lo que lo hicieron gobernador. Y ahora le están apostando a que Fosfo Fosfo va a ser el presidente de la República. Lástima, Margarito. No va a ser así. ¿Por qué? Porque ellos van a un sector que es muy importante, que es el sector de los jóvenes. Ahí sí llegan, ahí sí pegan. Y ese sector está muy peleado por las otras dos tendencias políticas. Ellos sí llegan a ese sector, pero no llegan a la clase media ofendida por este gobierno, ni llegan a los pobres, ni llegan a los campesinos. ¿Sóchil sí? Pero Xochitl está llegando. Xochitl tuvo una... Me llamó mucho la atención un arranque de campaña en Delicias, Chihuahua, en donde la mayor parte de la población son productores agrícolas. Donde, si ustedes recuerdan, hubo un pleito tremendo por el agua que se entregó a Estados Unidos y que el presidente mandó a la Guardia Nacional y mataron a una mujer campesina. Eso en Delicias y en Chihuahua y en todo el estado ha permeado muchísimo en contra del presidente y su gente. No se olvida. Va a ser parte del saldo que va a tener que pagar en este... Exactamente. El auditorio de Delicias. Delicias es una comunidad pequeña en el estado de Chihuahua. Y Chihuahua es un estado gobernado por el PAN. Por el PAN, sí. Pero el auditorio de Delicias estaba llenísimo y no había acarreados. Como en el caso de la señora Sheinbaum, en donde va le denuncian a los acarreados y los camiones. Ocupando vehículos oficiales. Oficiales. Ayer fue en Veracruz. Le dijeron, eh, aguanta, aguanta, estos son acarreados. Y se los demostraron. Y hasta la ANAL le dijo, ay, pues sí, pues sí, sí eran acarreados. Sí, no está sucediendo en la campaña de Xochitl. No está sucediendo. Tampoco está sucediendo en la campaña de la señora Marianita. Tampoco está sucediendo ahí. No de Samuel. No, no de Samuel. Es de la señora Marianita. Y si tú lo ves en redes, todo el mundo le apuesta a ella. A Marianita, qué bonita está Marianita. Pero hay otro tema que yo lo planteo en el caso de Morelos, que es el tema del machismo mexicano, que cada vez con lo políticamente correcto e incorrecto, pues es más difícil que se externen opiniones honestas, en ese sentido, que sabes que son políticamente incorrectas. Si hablo del machismo este ideológico, no del violento, sino del machismo de cómo me va a gobernar una mujer, ¿no? Yo no sé si en esas encuestas que se han hecho, que hasta ahora se han hecho, bueno, si ha habido ya participaciones de Samuel como posibilidades. No sé si le apuestes. No, en su diseño dices Samu y él en otro color. Él está jugando con esa... Yo insisto que podemos, y no es una opinión de que en México está listo para que el gobierno por una mujer, eso me parece que es una frase mal aplicada y que no tiene sentido ser o no, que sea una mujer o no, y si estamos listos o no, me parece que no es un tema de discurso en la administración pública, ¿no? Tenemos las mismas capacidades. Me refiero ya a la parte del pueblo, ¿no? A la parte de las comunidades que son... Es real, ¿no? Donde no dejan que una mujer gobierne. Hemos visto en comunidades en Chiapas donde alcaldesas han tenido que salir huyendo porque sufren violencia, por ser mujeres solamente, ¿no? Porque no quieren las comunidades, los hombres, que los gobierne. Mi punto es que yo no sé si las encuestas han medido con honestidad la percepción del ciudadano, del elector, que en la intimidad de la urna, de la mampara, va a votar cuando vea la cara de una mujer, la cara de otra mujer, más allá de campañas, más allá de resultados o de méritos. Sí, y vean la cara de Samuel Justo, de él, ¿no? Yo no sé eso, ¿cómo es? Mi hipótesis es que va a influir, que va a haber una parte del electorado que más allá de Morena, más allá de Pampi, de los malos resultados de unos y otros, creo que sí se va a concentrar mucho en... Yo no quiero que gane una mujer la presidencia de la República. Y yo no sé si eso esté medido. Entonces, además de lo moderno, de lo distinto, muy atractivo desde mi punto de vista de la campaña de Mariana para Samuel, yo creo que ese elemento de introducir un hombre en la contienda, sí creo que va a modificar, de alguna manera, el resultado, no solo porque sea un tercero, no porque el voto se divide en tres, sino por el hecho de género. Ok, interesante punto. Pero me gustaría regresar al tema de Soche. Bueno, tú también lo has dicho en otro programa, Michelle, donde decías que Soche ya está desinflada. La pregunta sería, ¿en estos siete meses ves alguna posibilidad de que vuelva a ser tema, Soche? No, difiero de Pedro hace un momento que comentaba que puede competir. Yo no veo que haya forma en que resucite la campaña de Soche y Galvez. Incluso comentabas que es más probable que Samuel se lleve el segundo lugar. Sí, sin duda, yo creo que Samuel va, es que en este momento Samuel va a empezar a crecer, ¿no? Y Sochitl, vimos que llegó a cierto tope cuando se habló del tema fenómeno, pero cayó. Tampoco concuerdo en cuanto a que le haya ido, pues si no bien, el que sea presentable Sochitl en Coyuca de Benítez, porque de hecho le fue muy mal. Le empezaron a gritar de todo. Y creo que ahí, yo he comentado aquí que hay buitres de la desgracia, y creo que esa es justo una de las cosas que pues se tuvo que haber guardado, ¿no? No decir, vengo, traigo algunas despensas y ya está. Creo que no hablamos hoy solamente de programas sociales que pueden tener tintes populistas, sino hablamos de derechos consagrados en la Constitución. Y esa llave que ha puesto el gobierno en estos momentos es lo que hace que entonces la gente sepa que independiente que vote, por quien vote, su derecho hoy está consagrado en la misma Constitución. Me parece también que en el caso de Samuel García, creo que se han construido en una pareja importante, interesante, de intercambios. Seguramente yo no podría decir todo va enfocado a una estrategia que hace Mariana o que hace el mismo Samuel. Lo que pasó ahorita es que Mariana incluso podría despegar por sí sola siendo senadora. No se apuntó, parece que están ahí como esperando segunda ronda. Está lo mismo Luis Donaldo Colosio y tienen que estar seguramente en algún punto, ¿no? Pero vendrán otros momentos de Movimiento Ciudadano porque tampoco es que tenga mucho de dónde escoger, ¿no? Su hermano. Exacto, entonces creo que sí irán paulatinamente creciendo. Yo el tema, creo que sí está tomado en las encuestas el caso de que si hay machismo o no, porque al final Claudia Sheinbaum no es una persona que viene de la nada, ¿no? Es una persona que ya ganó en la Ciudad de México, que ha gobernado a 20 millones de personas y que estuvo sobre todo en el foco durante estos seis años. Entonces no es tampoco que se construye en este momento una mujer, sino es una política que ahí sí hay un momento histórico a partir quizá de una mayor preferencia del nuevo presidente que hace entonces que hoy en México sea posible que las personas voltemos a ver que exista una mujer como no había en muchísimos años que tenemos de historia. Pero además queremos hablar de un problema, de un choque generacional y yo creo que en ese choque generacional ya no entra mucho este discurso. Tal vez en las personas que están por encima de los 80 años estaría esa posibilidad de no aceptar a las mujeres por encima de los 80 años. Pero si tomas en cuenta que el voto de la mujer empezó en el 55, por supuesto que hay por lo menos tres décadas en las que era obvio que estas mujeres estaban ya buscando puestos de elección. Creo que hoy está construido bastante claro en la conciencia de los mexicanos que es necesario que no solamente voten, sino que además sean electas. Lo vemos con el número de mujeres gobernadoras, lo vemos con este concepto. Yo también pensaría que ya sería difícil, no sé si las encuestas lo visibilizan, pero sería probablemente difícil. Es que las encuestas van como a la totalidad, ¿no? O sea, gente que en la intención. Pero claro, por supuesto que te puedes encontrar todavía sectores que por machismo, por supuesto. Como siempre habrá. Verás, ¿tegui lo vamos a ver en la boleta? Yo pienso que no. Yo sí lo veo muy complicado, ¿eh? Es que muchos se imaginan que el proceso, yo insisto, el proceso de registro de los candidatos independientes se complicó muchísimo. La recaudación de firmas. Y después del bronco, fue una colocación de obstáculos, porque no le puedo definir de otra forma. El Instituto Nacional Electoral le colocó muchísimos candados, obstáculos a los candidatos independientes de manera tal que es casi imposible. Se requeriría tener una estructura, escuchaba a alguien decirlo, de mucho corazón. Muchísima entrega. Oye, pero ahí yo creo, en el caso de Eduardo Berastegui, la figura de candidaturas independientes es muy complicada, definitivamente, ¿no? O sea, se logra a partir del juicio que interpone, que llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Jorge Castañeda. Y ahí él intenta ser candidato en el 2012. No se lo permiten. Y bueno, ya se logra el que tengamos incorporado esta candidatura independiente. Entonces, definitivamente no hay condiciones, pero sí vería un matiz en el caso de Eduardo Berastegui, porque él sí está respaldado por grupos importantes. Primero, de la ultraderecha en América Latina, y también muy importante que es la Iglesia. Y la económica, Ricardo Salinas también ahí está. Que es parte de ese grupo, ¿no? De América Latina. De una persona, voy a decir alguna, voy a darle un término inapropiado, me parece, porque sí estaba medio chispado. Valentín, no recuerdo su nombre, llegaba a veces hasta descalzo al Congreso del Estado. Él, en 1997, impulsó la primera candidatura independiente. Se quiso entablar un juicio para que la aceptaran. No la aceptaron. Él hizo campaña y obtuvo una cantidad de votos importantes. El Instituto Electoral, en aquel entonces, que era su primera experiencia como órgano independiente del gobierno, tuvo que dar a conocer que había votos a favor de este personaje. Que era improcedente, pero... Que era improcedente. Que se declaran nulos al final, pero los tocó como referencia para que hubiese un testimonio, exacto, de que era posible transitar hacia una candidatura independiente. Es muy importante el ejemplo que da a mí sobre el licenciado Castañeda, sobre este ex funcionario público, pero aquí también hubo algunas personas que estuvieron impulsando hacia este tipo de candidaturas. Déjame les platico por la experiencia. Como ustedes saben, yo trabajé en una campaña de candidato independiente, en comunicación social, en el estado de Chihuahua. Chacho Barrasa, compañero de secundaria en Delicias, por cierto. Sí. Bueno, nosotros, en esa campaña, fue una campaña muy bien financiada, porque Chacho venía de la iniciativa privada de Banamex, de Aeroméxico, presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, y el apoyo de todas esas empresas. Hicimos campaña por todo el estado de Chihuahua. Fue una campaña brillante. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que nunca vas a alcanzar al dinero de los partidos políticos. En estas elecciones de 2016 en Chihuahua, las cantidades industriales de dinero que invirtió el PRI para que ganara su candidato, eran Mario Fabio Beltrones, gran cantidad de PRIistas aportando, pero no tienes la idea de todo lo que regalaban, daban en las colonias, hasta dinero, despensas, tinacos, construcción, cemento. Todo. Todo regalaban en las colonias. Y en Chihuahua es un estado muy diverso, entonces, en la sierra regalaban, bueno, te hacían casa. O sea, ya nomás levántala porque ahí está todo el material. Eso hacía el PRI, el PAN lo mismo, entonces, como candidato independiente, no los alcanzas. ¿Y por qué se lo logró el bronco? O incluso en el estado varios alcaldes ganaron por la vida independiente. Pero el bronco es un ejemplo, si no me equivoco, es el único ordenador que ha llegado. Por verbo. Porque el bronco tenía bastantes recursos. Porque tenía verbo el barco. Porque sabía hablar, porque sabía mover masas. O por el recurso que también... Y porque identificó también, perdón, identificó algunas fobias de la sociedad. Por ejemplo, el pelearse directamente con medios de comunicación en Nuevo León. Claro. Que fue cero. A lo mejor es como esta conexión con lo que acabamos de ver en Argentina. Gana un candidato polémico, pero que ante una narrativa de total rechazada... Y ahí, Samuel, y yo lo quiero decir... Un antisistema, ¿no? Ahí, desde programas anteriores, y chécale, yo he estado diciendo que las encuestas son un arma de dos filos. Y aquí, en el caso de Argentina, sí se comprobó. Las encuestas no lo marcaban a él desde el principio de su carrera, desde que es diputado federal. Él llegó con el 2% de las encuestas y fue diputado. Y es un economista que viene en la calle. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Exportero, exroquero. Sí, sí, sí. Comediante, ¿no? Estando perro. Sí, estando perro. Lo que quiera, sí. Pero las encuestas, cuando él llega a ser diputado, le daban el 2%. Ahora, que luchó por la presidencia de la República, las encuestas lo tenían abajo. Pero ya en la última estaba muy empatado con Maza, ¿no? En la previo del domingo. Pero en la última. Sí, sí. Pero todas las encuestas... Pero ganó por 10 puntos. O sea, sí se confirma que las encuestas estaban mal. Totalmente. Y eso es lo que yo les comenté desde el primer programa, y se los digo comentando. La encuesta es la foto del momento, del día. Tú no sabes qué le vas a pedir a Santa Claus. ¿Qué va a decir mañana? Y también las encuestadoras tienen muchos compromisos y muchos intereses. La verdad es que no podría ser una medición que refleje el entusiasmo de las personas al momento de ir a votar. Ahora, efectivamente, como dicen, intención de voto. Y la intención de voto de los jóvenes puede quedarse en eso, ¿eh? Porque los jóvenes no están acostumbrados o no les gusta... A hacer filas. A levantarse para el domingo. Levantarse, dejar de hacer sus cosas por ir a depositar un voto a la urna. Lo que no sucede con la gente que tiene un promedio de edad de entre 30, 30... Que siguen siendo muy jóvenes. A los 45 años, que tiene un compromiso mayor. No se diga de los pieles militantes de Morena que son entre el rango de los 55 años a los 70 años, que son personas que se quedan literalmente acampando. Y regresando al tema Xochitl-Miley, Xochitl saca un tuit muy polémico, ¿no? Sí. Es que esos son los errores que aquí yo he dicho que se cometen, ¿no? Que se dejan llevar o son viscerales o un equipo mal administrado o mal encabezado. Me parece que fue un error a eso que preguntas, pero yo quería comentar algo. Creo que en esta mesa hemos sido, en general, hemos coincidido en que difícilmente Claudia va a perder la elección. O sea, creo que hemos coincidido en general de que Claudia muy probablemente será la próxima presidenta, de acuerdo con la imagen de ahora, ¿no? Y hemos hablado, y Pedro lo ha dicho varias veces, que la verdadera competencia o en donde estará la competencia es en los espacios legislativos, en las curules. Creo que tanto a nivel nacional como en los estados, particularmente Morelos, con esto que hemos vivido en esta legislatura. Ahí yo creo que es el papel que va a jugar Samuel. Solamente quiero poner en la mesa la pregunta. Los diputados que lleguen por movimiento ciudadano, ¿de qué lado van a legislar? A mí me parece que van a legislar del lado de la presidenta de la República, del lado de... ¿Van a ser aliados? O sea, sí serían aliados. O aliades de Claudia Shema o de Morena. Bueno, el principal discurso de Samuel ha sido en contra del PRI y del PAN, ¿eh? Totalmente, pero eso ha sido reciente. Hubo momentos en que tenían experiencias claras con Morena y con el presidente. Dante Delgado siempre ha estado en un marco legislativo en contra del presidente. Por lo menos, por sí. Hasta hoy y por lo menos en el discurso, ¿no? Pero bueno, yo lo veo más cercano a la presidenta Morena que con la oposición. Entonces, yo creo que ahí está el juego. Coincido con la doctora Michelle en que yo sí creo que Samuel va a desplazar a Xochitl. Sí creo que cuando hemos hablado aquí de marketing político, de que esta campaña definirá espacio, la ejecución de la campaña. Y sí creo que hasta el momento a Xochitl le ha faltado estrategia, visión, este tipo de tweets, el caerse de la silla. O sea, errores que no son... El teleprompter. El teleprompter. Errores que no son inteligentes. O sea, errores que no son... Son temas que no ha sabido resolver o que no han sido planeados. Entonces, creo que va a cometer más errores. Y no sé si vieron el video inicial de campaña de Mariana. Es lo que hacemos aquí de pronto cuando grabamos un TikTok. Es lo que hace la doctora cuando anuncia el programa, cuando lo presenta. ¿Ya te convenció, Mariana? Yo creo que es una muy buena campaña. Yo creo que es una muy buena campaña que se hace con un teléfono. Al menos le está poniendo pimienta al asunto, ¿no? Ya la entrada de Samuel García. Y cierro nada más diciendo que no va a ganar la presidencia, por supuesto, Samuel. Por lo menos no en las actuales condiciones. Pero sí van a lograr introducir muchísimos legisladores. Por ejemplo, no sé si sigan a un tiktokero que es un abogado. El que se hace preguntas, no recuerdo el nombre. Dagar, Dagar. Y responde, da consejos de derecho. Bueno, ella se inscribió como candidato para... Es un tiktokero, abogado, por MC. El diamante... Negro. Negro, ¿cómo se llama? Palazuelos. Palazuelos. Senador. Que Patricia Mercado... Creo que MC está anunciando con estos dos registros ¿Cuál va a ser su estrategia? No van a ganar la presidencia, pero sí creo que van a colocar a inyectar un montón de perfiles atractivos. O sea, seguramente ser la segunda fracción en el legislativo. Que van a llegar... Este abogado Dagar, recuerdo tal vez lo busco. Búsquenos después. La gente que nos está yendo seguro no sabe de quién hablo. Va a ganar. Yo estoy seguro que va a ganar la contienda por MC. Y va a jalar un montón de votos. No van a ganar, a lo mejor, su gubernatura. Pero va a ganar, en este caso creo que va por la senaduría. Y también el diamante en el Palazuelos va a meter un montón de votos. Yo creo que la estrategia, tanto de Andrés Manuel como de MC, es llenar los espacios legislativos. Y también estos aliados. Imaginar un escenario donde el frente no solo pierde la presidencia con Xochitl, sino también se convierte en la tercera fuerza política. Sí. A nivel legislativo. Sí. Con este panorama y con este ejercicio y con esta campaña que estoy previendo que va a ocurrir, con estos errores de Xochitl, irse a meter sin una planeación, sin un scouting, sin un acordar con liderazgos, que son los que simplemente controlan las protestas, son los que calman a sus... Irse a meter así y enfrentar esta situación, de suyo estuvo mal, pero también quería decir hace rato, yo no he visto a la doctora ni siquiera AMLO pisar territorio vulnerable de Acapulco. ¿Cómo le deciría a ellos? No, porque efectivamente lo único que le faltó también el arranque de campaña de Claudia, tampoco es que sea la gran cosa. Yo decía eso, pasaron de las calles al Volter Center y lo único que faltó, o sea, el peor error hubiera sido que el arranque de campaña hubiera sido en Badiraguat, porque eso es lo que han sabido hacer, ¿no? Claro. Y creo que lo que ayer dijo aquí el dirigente nacional del PRD, mucho tiene de razón, ¿eh? Aguas con el crimen organizado, está al acecho, ya aprendió a meterse a las campañas y hoy los principales estados que viven la violencia, lo estamos viendo, son donde ganó Moneda. Sí, Pedro, pero también Zambrano sabe de lo que habla, porque como PRDista, los alcaldes de Iguala fueron del PRD, o sea, y él era el dirigente, si no presidente, si era dirigente nacional del PRD, saben de lo que habla, el PAN sabe de lo que habla también, creo que el PAN tiene un alcalde, no sé si en Guanajuato, en dónde, o que es un gobernador claramente vinculado con el crimen organizado, ¿no? Por ahí hay un alcalde, un funcionario, ¿recuerda el nombre? No, ese tema de la narcopolítica va a ser un tema durante todo el proceso. Sí, va a ser un tema y ya está tan... Y va a estar ahí, está arraigado, está arraigado. Yo no creo que esté del todo perdido para el frente, yo creo que se pueden cometer muchos errores en el transcurso, o muchos aciertos por parte del frente, creo que lo principal que tendrían que haber superado era la falta de unidad, y en la falta de unidad que el PRD se estaba quejando justamente de la... de que lo estaban dejando afuera de los diputados y de las senadurías, ya lo pasaron, ya lo pasaron. Y entonces, habrá que ver, yo insisto... ¿Cuántas alcaldías? Va a empezar un proceso como el que decía hace unos momentos con Antonio Ayala, de en cada localidad evaluar lo que hizo durante estos seis años el presidente de la República. ¿Ya vieron la propaganda que sacó el PRI? Se me hace demasiado honesta, en las bardas de Morelos dice logos del PRI, y dice, tenemos errores, pero sí sabemos gobernar. Y otro dice una cosa como nos equivocamos, pero sabemos gobernar. Creo que es su primer paso, aquí lo he dicho. ¿Dónde está la disculpa pública? No quiere decir que sea... Yo creo que son unos cínicos. Son unos cínicos. Y definitivamente a mí me ha llamado la atención. Bueno, nosotros somos menos peores. Entre estos esposos, pero... Parte de ese cinismo hay que recordar... Somos menos peores. El tercer lugar de la continente interna de Morena aquí en el Estado es alguien que vinculan directamente con el PRI, o sea, el 81% del electorado. Digo, hay que entender que es el receptáculo de todo el desperdicio del PAN, PRI, PRD, es Morena. La verdad, la idea de Michel tiene una idea. Iba solamente a comentar que a mí me parece grotesco escuchar los comerciales, los spots, de Alito Moreno. O sea, no puede haber alguien más impresentable que Alejandro Moreno y el que él mismo vaya suscribiendo sus mensajes. Hasta Xochit lo dijo un día, que se equivocó, ¿no? Como muchas veces que se ha equivocado Xochitl. A mí me parece también que... Sí, claro. Pero yo sí coincido, me regresé un poquito como al tema del movimiento ciudadano. Coincido en que puede ir creciendo y todo, pero también estamos en esta primera parte. Es como un poco el tiempo en donde Xochitl, en el fenómeno, habrá que ver qué es lo que pasa en dos meses, ¿no? Cómo crece y hasta dónde crece Samuel García. Creo que tampoco es como, ay, que todo es maravilloso y no. Hay muchísimas cosas, muchas declaraciones que pueden ser criticables de Samuel García, ¿no? Es que lo que decía el género, porque estaba en la información que amablemente el equipo de producción nos hace llegar, de baja la pierna, se te ve mucho la pierna. Y que todos pensábamos de, uh, uh, el macho le va a ir como en feria. Y lejos de eso, subió. No sé si con eso subió, pero lo libró. Lo libró. Su dicho discriminatorio de los del norte trabajamos, los del centro administran y los del sur descansan. Es absolutamente discriminatorio. Yo por eso creo que... Es un poco una boquetada para la gente que vivimos en el sur, ¿eh? No, y además él, por eso inicia, y ahí yo creo que no estuvo expuesto, ¿eh? Inicia en su lugar. Inicia en Monterrey. Dijo México merece un... Ya queremos ver que vaya pasando a otros estados también. Un presidente regio. Fue su mensaje en... Merece. Bueno, no sé. Es que están... Yo creo que durante mucho tiempo en Veracruz y Tabasco, el mensaje de la gente allá era, nosotros aportamos la riqueza y no recibimos absolutamente nada. Sí, afuera. Es que exacto. Si imaginamos un mensaje de Samuel García en Chapa. Conecta un Samuel García diagonal Mariana en Chapa. Va a ser un trabajo de marketing político, de estrategia, de operación política en tierra y de operación en aire, la que va a definir el segundo lugar. La que va a definir. Yo creo que va a definir el primero. Habrá que aparecer como aparece el regreso de Yahweh, ¿no? Oye, y tampoco coincidiría en el caso de Palazuelos. Yo creo que es que no podemos tener flaca memoria. O sea, recordemos por qué bajaron a Palazuelos la ocasión anterior, que fue cuando va por reconocer un delito que, por cierto, no se investiga. Claro. Bueno, pero para el senador a Mercado. Ahora que ustedes decían que los partidos políticos están poniendo, el PRI está poniendo cínicamente lo que está poniendo en las barras. Sí conecta, ¿eh? Sí. Sí conecta. Te voy a decir una cosa. Cuando estás haciendo campaña política y lo estás haciendo en provincia, de repente te caen unos genios que vienen de la Ciudad de México con unas grandes ideas estúpidas, por cierto, todas. A tratar de dominar tu campaña donde tú tienes el dominio, porque conoces a la gente. ¿Qué pasa aquí? En estas elecciones no son los partidos políticos los que tienes que promover ni las ideologías. Estas elecciones no se ganan con ideología, ni se van a ganar con partido político. Se van a ganar con el desempeño del candidato, porque la gente va a votar por él candidato. Porque a los partidos los vomita. Entonces, ha sido una buena estrategia de Xochitl. Xochitl ha dicho, ¿yo? ¿Partidos? No, ¿eh? Yo vengo de la ciudadanía y estos señores me tienen que arropar, pero yo vengo de la ciudadanía. Eso es lo que conecta. Los partidos políticos están aborrecidos. Entonces, ¿pero podrá Xochitl desprenderse de Alito, Marco Cortés y Zambrano que constantemente la han... Ahí está. O sea, pareciera está... En la misma medida que Claudia Sheinbaum se puede despegar del presidente. Claro que no. Claro que no, porque finalmente traen esas sombras aberrantes detrás de ellas. ¿Sí? Y no lo trae Samuel. Samuel no trae... Sí, no. Él no trae eso. Y él trae lo que dice Héctor. La conexión con los jóvenes. La candidatura en la que la elección se va a definir por personaje. Por personaje. Samuel no tiene a lo mejor estos padrinos. A lo mejor sí los tiene, pero digamos, no depende de estas figuras. Es él el candidato con Mariana. Sí, pero él donde se presenta... Fíjate, la presentación de ayer de Samuel, doce veces mencionó en cuatro minutos de discurso a Marianita. Lo que diga Marianita, porque Mari... Porque... A ver, diles... Sí, sí, claro. Marianita, Marianita. Sí, a Marianita. O sea, él se está centrando en lo que sabe que hace clic con la gente. Claro. No es él. Y él es... Y yo lo conozco, ¿eh? Él es doctor en Derecho. Sí, claro. Y si Tesla... Hay también comentarios alrededor de Tesla, que es su proyecto emblema. Sí. Si Tesla... Hay por ahí una corriente, ¿no? Que dice que Tesla se puede caer. Sí, pero Tesla ya no va a llegar, amigo. Bueno. No sé si eso... Bueno, sí está. Está como en el Tampa. Pero realmente también hubo una gran negociación desde la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard. Bueno, yo ahí... En este caso creo que sí ocupa mucho, pues, el tema que sabe que le sirve, que es su relación. Pero sí tiene padrinos. Lo que pasa es que son muy impresentables. Es Enrique Alfaro y Dante Delgado. Entonces, pues, ni cómo empiezas a decir, oye, pues, debes ir con ellos. De hecho, pues, ahí justo se resolvió que Enrique Alfaro no pueda acompañarle. Qué bueno, porque yo creo que le están quitando un lastre del gobierno que ha representado también para Jalisco. Jalisco va a ser interesante con Pedro Kumamoto ya en... Claudia está logrando eso, ¿no? Que también Pedro se mete en camisón. Que también está calando... Zapopan Kumamoto. Sí, está jalando cuadros, no Moreno. Entonces, ¿no se vieron el video? Claro, de Kumamoto, donde le cuestiona... Él está criticando un tema de la oposición, ¿no? Que ocupan la casa de gobierno como casa de campaña. Y le preguntan si no hace lo mismo el presidente de la República y se coatrapea. ¿No? Porque justamente estos brincos, de un lado a otro, como creo que seguramente los veremos también... Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? En Morelos. Soldados. No, aquí la candidata de la oposición viene de Morena y eso también seguramente en el discurso y en la campaña complicará la forma en la que justifiquen estas decisiones. Rubalcaba también ya anunció a Mago. Sí, no va a ser una campaña aburrida, ¿eh? Va a ser una campaña interesante. Sí, sí. A nivel federal, bueno, la creatividad que vamos a ver por parte de... Habrá que ver. Y ojalá que se saquen lo bueno cada quien, digo. Y que haya buen debate ideológico. Pero no va a ocurrir, o sea, esta parte de si va a ser un debate interesante, inteligente o no, que haya debate. Y con eso ganamos. El problema es ese, que la mayoría de los partidos ni siquiera se arriesga o no quieren tomar el riesgo de entrar a un debate. Yo creo que en un debate serio entre Xochitl y... Claudia. Y Claudia, yo creo que Xochitl con todo tiene mucho más tablas que Claudia para entrar en un debate. Xochitl ni siquiera pudo decir un discurso cuando se le fue el teleprompter. O sea, eso es absolutamente falso. Yo creo que con la preparación que tiene Claudia Sheinbaum definitivamente podrá ser un buen debate. Perdón, pero el que... De hecho, en el 2006, en la primera candidatura de Andrés Manuel López Obrador, la encargada de ir a los medios de comunicación a hacer debate es Claudia Sheinbaum. Si nosotros recordamos... ¿Tú si ves un debate a Claudia ganándole contundente? No, no recuerdo que haya hecho un debate que haya quedado en la memoria de los mexicanos. Yo decir que... De Claudia nunca lo ubicó debatiendo. Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que tenía chinos, a lo mejor por eso no le checa la imagen. Pero es que, insisto, vamos a... Y fumar un mota, ¿no? Poco a poco vamos a ir definiendo la parte... No era esto. Ahora, yo no podría discriminar a las personas que, en pleno uso de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, un men marihuana. Yo lo digo como... Bueno, usted en el 85, digo, esta generación que salió de la UNAM. El cliché era ese, ¿no? El cliché era del hippie. Eran hippies. Bueno, eso es como de los 70, ¿no? No, allá viene de una generación que irrumpió en el proceso de alza de cuotas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mantuvo casi un año en paro a la Universidad Nacional Autónoma de México, y que esta generación es la que hoy vemos a Martí Batres, a Ordórica, creo que no entró en la política, creo que se quedó como investigador de la universidad. Muchos de ellos, de esos perfiles. Y al año siguiente, el Instituto Politécnico Nacional, lo digo porque mi hermana fue parte de la Coordinadora Nacional Estudiantil Politécnica o algo así, ellos tomaron por seis meses y fue el mismo problema, el problema de las cuotas y de los problemas internos que tenían estas dos grandes universidades. Esa generación es la que hoy está en, no solamente en Morena, en muchos partidos políticos está tomando las decisiones. Si yo pregunto rápido en esta mesa, ¿qué concepto y qué palabra utilizó el presidente López Obrador para referirse al triunfo del presidente del candidato en Argentina? Autogol. Punto. El presidente es un generador increíble de eslogan, de frases. Eso no lo hace Claudia. Incluso lo que ha hecho es repetir algunas frases, ¿no? El fuera máscara y demás. Allí está la conexión y creo que ahí está la estrategia de Samuel, ¿no? La conexión y la generación. Decíamos en el debate, y eso se ve en marketing político y en comunicación política, ¿no? En el plano de las ideas, ¿qué le interesa a un sector de la población? Que Claudia sepa más discurso. Pero, ¿quién va a colocar los términos de los que se van a hablar en el café? ¿Quién va a decir, oye, viste que el presidente dijo que se metió un autogol? Tan simple como llevarlo a un término de cultura. Sí, la frase que va a definir, por ejemplo, la nota en el caso de nosotros que somos periodistas. No hay, es difícil construir desde el discurso de Claudia, la nota, cuando en el caso de Xochitl es muy sencillo. Eso es solamente la parte de los medios de comunicación. Habrá que ver si efectivamente Xochitl logra penetrar en la conciencia, en el ánimo del elector para poder llevarlo. Pero pareciera ser que entonces Claudia habla de continuidad porque anunció también el tema de ahora del tren Veracruz, Coatzacoal, Ciudad de México. Es que Claudia no se sale de lo que tiene establecido en este momento, que es cuidar la amplia diferencia que lleva. Y eso implica entonces continuidad, 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 continuidad. Y Xochitl está tomando la estrategia de golpear o cuestionar al actual gobierno. ¿Qué es la oposición? ¿Qué es la oposición? Sí, el tema es si le alcanza cuando el presidente sigue con altos al día de hoy. Y tú lo has comentado, Pedro, que después de Guerrero podría, o después de Otis, se podría ver una disminución en la aceptación. Son nueve distritos electorales en Guerrero, son cinco en Morelos. Yo creo que la onda expansiva, perdón que lo refiera en estos términos, no sé si sea la apropiada, la onda expansiva de lo que se va a criticar en Guerrero va a llegar a Morelos. Eso es, no sé si alcance a llegar a la Ciudad de México. Cuando fue, llevamos un mes de Otis. Sí, ¿qué onda? Y la cosa está peor, ¿eh? Pero en términos de la aceptación del presidente, que aquí se discutió que podía ser muy grave, pareciera a cuatro semanas que no ha pasado. La encuesta que publicó el financiero no lo refleja así. Ahora, es una situación que va creciendo, porque pasaron del desabasto de agua, hoy ya se empieza a hablar de todos los empleos que se han perdido, se habla de una reactivación económica que va a ser al 30% en diciembre. Yo lo dudo que lleguen al 30%, y yo no creo. El presidente juega con muchos discursos. Pues nos ha estado diciendo durante todo este tiempo que los fifís, que la gente que tiene dinero, que los pobres, el pueblo bueno, ok, está bien que haya adoptado. Pero en este momento se arrepintió en el caso de Acapulco, de seguirles diciendo fifís a los fifís. Incluso dijo, no estigmaticemos este deporte que es un deporte exclusivo de gente adinerada, que es el tenis, porque el primer, digamos que el primer espectáculo que va a ofrecer grande justamente para la reapertura del puerto de Acapulco va a ser el abierto de tenis. Que hoy al día de hoy no está confirmado, hasta donde sé que... No está confirmado, pero la mayoría de los empresarios ya le habrían dicho, nosotros ni vamos a abrir más. La mayoría de los empresarios sigue en este momento con la decisión de tomar lo que les van a dar del seguro e irse a otra ciudad. No, pero si hay grupos de hoteles y fibras que han confirmado su interés de mantenerse. No sé si todos, pero sí públicamente varios lo han anunciado. Yo diría que los menos, los que salieron menos afectados, pero yo quiero que alguien me diga si pueden ofrecer ese destino turístico con los mismos precios cuando yo no voy a pagar por ir a ver el 60 o 70% de Acapulco destruido como un destino de descanso, con la cantidad. O sea, si una habitación me cuesta 4 mil pesos, yo no la voy a pagar. Prefiero pagarla en Cancún o en, no sé, en otro lado, donde no tenga que soportar el olor que hay en este momento en Acapulco, las condiciones de vialidad que hay en Acapulco. Yo creo que ese es un problema, insisto, que está generando, que en lugar de ir mejorando, va empeorando. Porque incluso en el temblor del 85, que eran ciertos puntos de la ciudad que no era el total, bueno, pues era complicado. No fue mejorando con el paso de los años. Se complicó. Se complicó porque la vivienda escaseó, los problemas de vivir, la gente seguía viviendo en la calle, hubo gente que estuvo durante 5 años viviendo en estos albergues que se crearon después de los sismos del 85. Y eso derivó en la derrota del PRI en la Ciudad de México. Yo no sé si este va a ser el primer gobierno que logre superar una adversidad y que logre ganar. Yo creo que no. Yo creo que el puerto de Acapulco, el estado de Guerrero, como lo decía ayer, aquí el dirigente del PRD, están perdidos. Falta que haya una elección. No va en este proceso electoral, solamente en el término federal, en las elecciones federales. No hay elecciones locales. Pero los resultados seguramente no, yo creo que no le van a favorecer a Morena, por lo menos en ese territorio. Y eso va a impactar al estado de Morena. Pero seguimos sin ver un declive del presidente en las encuestas. Es un fenómeno muy fuerte. Ya no se va a ver un declive hacia el presidente. Yo, como dice Juan Antonio, la encuesta reina es el día D, el día de la elección, o muy cercano por lo menos a él. Yo quiero ver, o sea, yo quiero ver una campaña más eficiente de todos los, cuando decías hace rato, que se contagien lo bueno, que las campañas de Xochitl y de Claudia sean más, no divertidas en el término de entretenimiento, sino más atractivas visualmente, con contenidos novedosos, multimedia. Y la de Samuel, pues, sea más también inteligente, ¿no? Esa lo va a ser. Más en el plano de las ideas, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso debería ser. Y, por supuesto, yo muy ansioso de ver el primer debate entre Claudia, Xochitl y Samuel. Ya hay fechas oficiales, si no me equivoco. Va a ser un fenómeno muy atractivo, muy interesante. También, por supuesto, quiero ver, y dicho sea de paso, el próximo debate, si es que se mantienen estas posturas, me refiero a los espacios asignados para las dos, el debate entre Lucía Mesa y Margarita, ¿no? Y no sé quién más vayan a poner. Yo creo que yo estoy ansioso ya por verla. Nos vienen siete meses de un momento intenso de campaña. Yo creo que hay otra situación que yo también esperaría ver, porque, al final de cuentas, las universidades son una parte que define las conductas de la sociedad o el temperamento. Es un termómetro de lo que ocurre en la sociedad. Muy importante es la gente pensante la que está en esos espacios. Habrá que ver si Claudia puede entrar a la universidad, porque parte de lo que esta generación logró en ese momento, en la huelga del 85 y la del 86 en el Politécnico, es lograr meter a Cuauhtémoc Cárdenas, primero a la universidad, que fue una gran concentración, y después en el Politécnico, no, primero fue en el Politécnico, fue la primera concentración en las instalaciones que tienen, es decir, el casco de Santo Tomás, pero no, son, se me jodan el nombre, pero fue en lo que le llaman la Plaza Roja. Ahí fue una primera concentración. Yo creo que la universidad, aunque el nuevo rector ha dicho que tendría que jugar otro papel más en términos de invitarlos a los debates y hacer... Hizo un tuit, no contra Yasmin Esquivel, pero hizo un tuit mencionando el tema. También comentó la UNAM. La UNAM, y yo creo que habría que ver, independientemente de lo que diga el rector, si es posible o de qué manera o cuál es la respuesta del estudiantado y de los profesores el hecho de que pise Claudia la universidad y también de Xochitl que pise la universidad y también seguramente lo habrán de hacer en el Policía. Sí, sí, ¿no? Será muy interesante, se nos acaba el tiempo y yo invitaría de manera muy rápida a un cierre, una conclusión de con qué nos quedamos hoy, Héctor. Viene lo bueno, espero que se va a poner, ha estado interesante y se va a poner mejor a nivel nacional, a nivel estatal y falta definir el tema de los municipios en ambos procesos internos, que es donde está el jaloneo más fuerte y que seguramente pienso o preveo que va a haber más rompimientos, más fracturas en ambos, en ambos bandos. Para Antonio, ¿con qué nos quedamos? Yo te voy a decir con lo que yo me quedaría. Tienen que tener campañas que convenzan. El 20% de la población decide por quién votar en la casilla. El 30% de los votantes se convencen en las campañas y el resto es el voto duro de cada partido más el abstencionismo, ¿sí? Pero aquí lo importante es que veamos buenas campañas y que convenzan en las campañas. Lo que hoy arrancan en sus campañas para mí no significa nada. Nada. Falta mucho. Falta mucho. Pedro, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que sí. A mí el arranque de campaña definió mucho no ver a quien dice que está del lado de los pobres con los pobres, sino en un centro de convenciones de lujo. Me parece que marca el inicio de su campaña. Creo que se equivocaron del lugar. Creo que deberon de haber arrancado en Badiraguato porque no se han cansado de ir allá a pedir, no sé. Pero es que si fuera en Badiraguato habría sido sin medios. La venia, no, claro. Los de ellos ya no los llevan. Iba a ser la taquiza ya que les iba a organizar la mamá del chapo, no sé. ¿Cómo se llama la agencia que transmite lo de presidencia? Se propié. Se propié. Solo que se propié mandara la imagen. Bueno, son muy eficientes para eso, déjame decirte. Bueno, eso creo que le falló a la doctora, creo que se equivocó del lugar. Creo que debió haber estado, o si no, en Badiraguato, por lo menos en el Triángulo Dorado, iniciando su campaña. Y creo que Xochitl ha cometido muchos errores. Creo que el PRI, el PAN, el PRD no tienen otra salida más que hacer una campaña de honestidad, autoreflexión, de ser autocríticos, que eso robamos, pero sabemos gobernar. Y creo que si no van a ganar, por lo menos se van a divertir. Y en una de esas, le logran quitar la mayoría a Morena en el Congreso Federal. Ahí está el tema de MSX, que también hemos comentado. Michelle, ¿con qué nos quedamos? Ay, pues varias cosas. Bueno, yo creo primero en el caso de lo de Badiraguato, que no es que no puedan ir medios de comunicación, tan es así que no sabríamos entonces de los encuentros en su momento del presidente si no hubiera habido ningún medio de comunicación. ¿Cuándo hubiera habido medios de comunicación? Por eso hemos sabido. Si fuera absolutamente secreto, pues nos supiéramos. En el caso de Claudia, en el centro de convenciones, ¿puedo coincidir? Me parece que lo están haciendo así por el tema, primero, de que tiene que ser cerrado. Creo que a lo mejor sí discrepa del mensaje que se tendría que estar mandando, pero el hecho de que tenga que ser muy específico a quienes forman parte de Morena y con seguramente los recursos en materia electoral que se van a interponer están tratando como de ser muy cuidadosos. Tenía además que ir a Veracruz porque Rocío Nale pues estuvo muy a penitas en las encuestas, entonces se tiene que ir a arropar a la candidata y ya que tocaba el tema, Pedro, en el caso de las universidades, es que la UNAM no es un ente que esté aparte de la política, o sea, no es un lugar en donde puedan llegar las candidatas en igualdad de condiciones, tan es así que el tema de las tesis que fue aceptado, el que había un problema de Xochitl, tal vez ella misma lo acepta en esta frase que tiene grosera de que no va a admitir a ese tipo de personas, pero ella misma se asume como que es así. Ella lo pone, la UNAM lo pone en el mismo mensaje con respecto a Claudia Sheinbaum, nadie podría decir que la tesis de Claudia Sheinbaum es plagiada, el que tú pongas las cosas en el mismo costal, pues estás politizando y claro que estás tratando de decir, bueno, si está más pero también revisamos la de Claudia, es que no había lugar para que revisaras la de Claudia, entonces me parece que es muy político, obviamente Leonardo Lomeli pues es el secretario general de Enrique Grau, entonces es prácticamente la misma línea que tiene la universidad, pero también quisiera comentar, ya que es mi última intervención, que aquí en la UAM pues sí tuvimos ya por fin esta elección de la rectoría, llega una mujer muy preparada, una mujer ingeniera, que en su momento pues le tocaba también ir abriendo brecha de género, una mujer que está muy preparada también en temas de administración, es directora de la Facultad de Ciencias Químicas, que es especialista en educación, que tiene el máximo grado de estudios, creo que en general para la comunidad universitaria pues es un gran perfil, que con independencia del discurso de ser mujer, es también una persona absolutamente preparada para estar en ese lugar, con retos importantes precisamente hablando en términos de violencia en nuestra máxima casa de estudios que le tocará ir solucionando. Y creo que las tres, además el perfil de las tres es que a diferencia de lo que vemos en los procesos electorales con la gente que participa en la política, los tres perfiles eran los tres académicas de excelencia, eran gente que estaba preparada para asumir el cargo, eso no lo podemos cuestionar, la diferencia fue, bueno, pues la forma en la que se opera internamente la política en la universidad, pero las tres, insisto, son perfiles de excelencia. Es una buena noticia para la universidad, la máxima casa de estudios gana con esta designación. La primera en la historia de la universidad, los 70 años de vida de esta universidad, la primera mujer. Con esta elección. Y con buenos retos, además, como bien lo mencionas. Bien, hemos llegado al final de esta emisión, nos despedimos y nos volvemos a ver la próxima semana. Panorama 360 Un análisis desde todos los ángulos.